Maki proviene de una familia que ha hecho demasiados negocios con el Estado y hoy el problema más grave que este gobierno tiene son los conflictos de intereses que se multiplican de a pilas, pero que forma parte de su ADN. Yo vengo diciendo, la verdad, díganle a los parientes que por un tiempo, por cuatro años, no hagan negocio con el Estado. No puede ser que todos los parientes, los funcionarios públicos, están prendidos en todos los negocios con el Estado. Para lo que nosotros vemos hoy, ¿qué pasa? Que muchos de los que hablaban antes, hoy forman parte de este gobierno. Entonces, los grandes abanderados del republicanismo, hoy están todos calladitos en la boca. ¿Por ejemplo? Todos sabemos. ¿Hablas de Carrió particularmente? Bueno, es que hoy Carrió, Caña, dos personas muy valientes que han defendido la transparencia y la gestión, hoy forman parte de este gobierno. Entonces, está el negocio de los parques eólicos y no vas a encontrar a ninguna de estas personas que si ese negocio lo hubieran hecho los anteriores, ahora no lo dicen.